Ramito de flores que traes el perfume que da Aroma la estancia que tiene mi amada verdad Tú sabes la dicha que en mí se acrecienta al verte gozoso esparcir El letal que aspira voluptuosamente la nena que me hace sufrir Inundas de aroma la pieza y no has de olvidar Si antes que marchite sus manos cogen una flor En modo lenguaje dile que la quiero, dile que me muero de amor Dile que es mi vida, que es mi pensamiento, mi única ilusión En modo lenguaje dile que la quiero, dile que me muero de amor Dile que es mi vida, que es mi pensamiento, mi única ilusión ¿Quién estar pudiera? Ramito de flores así Contemplar las olas durante sus sueños de amor ¿Quién pudiera acaso velar ese sueño y decirle te amo muy bien? Sin que despertara, sin que se enojara, me huyera de mí ¿Quién estar pudiera? ¿Quién estar pudiera? Ramito de flores así Contemplar las olas durante sus sueños de amor ¿Quién pudiera acaso velar ese sueño y decirle te amo muy bien? Sin que despertara, sin que se enojara, me huyera de mí ¿Quién estar pudiera acaso velar ese sueño y decirle te amo muy bien? ¿Quién como el beauty de la vida de mí El aplauso por favor, casi cualquiera canta. El aplauso de flores que traes el perfume que da, aroma a la estancia que tiene mi amada verdad. No sabes la dicha que en mí se acrecienta al verte los osos crecer, el néctar que aspira voluptuosamente la nena que me hace sufrir. Y inundas de aroma la pieza y no has de olvidar si antes que marchiten sus manos cogen una flor. ¿Quién pudiera acaso velar ese sueño y decirle te amo mi bien? Sin que despertara, sin que se enojara ni huyera de mí. ¿Quién estar pudiera, ramito de flores así, contemplar las olas durante su sueño de amor? ¿Quién pudiera acaso velar ese sueño y decirle te amo mi bien? Sin que despertaras, sin que se enojara ni huyera de mí. Sin que despertaras, sin que despertaras, sin que se enojara ni huyera de mí.